Hola, bendiciones y bienvenido a este espacio que hemos llamado Mi Tiempo con Dios. La idea es que podamos tomarnos cinco minutos para estar con Dios y descubrir cada día una semilla de la palabra, de la verdad de Dios, que nos va a ser fuerte, nos va a dar ánimo y nos va a ayudar a caminar y a movernos en las cosas cotidianas con Dios. Lo que hoy quiero hablar tiene que ver con una lucha personal que muchas personas tienen, y que posiblemente sea parte de tus luchas. Y la expresa muy claramente el apóstol San Pablo cuando dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no estoy haciéndolo bueno. No quiero hacer eso que está mal, pero igual lo hago. ¿Qué significa? ¿Es sincero alguien que dice que no quiere hacer eso? Claro que es sincero, pero hay una lucha que a veces las personas no saben que existe. Y es que adentro nuestro, cuando buscamos a Dios, hay amor por Dios, hay un deseo de hacer las cosas de acuerdo a Dios, sabiendo que ese es nuestro camino de bendición. Pero hay algo adentro que no nos deja. Cuando San Pablo habla, comienza esta frase, refiriéndose a esto, porque dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. En mi naturaleza pecaminosa significa que nosotros en nuestro cuerpo tenemos metido, incrustado un ADN de pecado, de maldad. Es algo que está puesto allí y no podemos hacer nada. Y hasta el día en que estemos en la presencia del Señor y cambiemos nuestro cuerpo por un cuerpo glorificado, hasta ese día no hay manera de ser libre de eso. Lo que sí podemos es recibir poder de Dios para tomar decisiones correctas. Y en lugar de estar esclavizados por esta tendencia a hacer lo malo, yo puedo hacer lo que Dios quiere y voy a descubrir que eso me trae paz y eso me hace feliz. Entonces, es muy probable que muchas veces te hayas propuesto cambiar algunos hábitos y algunas cosas de tu vida y encontraste como que siempre es más fácil deslizarse hacia lo incorrecto. Estás estudiando, sabes que querés sacarte una buena nota y sin embargo parece que es más fácil entretenerte con algo que viste en las redes o algo que pasó en televisión o terminás haciendo lo incorrecto. Otras veces, cuando sabemos que hacer algo está mal, la presión interna es tan fuerte que parecería que nada la puede dominar. Entonces, quiero contarte algo, que Dios activó para nosotros un poder extraordinario que se llama la gracia de Dios. La gracia de Dios genera dos cosas. Una, genera fuerza interna para poder hacer lo que sabemos que está bien hacer y para poder frenar eso que tenemos ganas de hacer pero sabemos que no es lo correcto. Entonces, la gracia de Dios cuando se la pedimos viene como una fuerza sobrenatural que te hace tan sólido en estas decisiones que tu vida empieza a cambiar hacia lo correcto. Mejoran tus finanzas, mejoran tus relaciones personales, mejora tu relación matrimonial o de pareja, mejora tu salud, todo empieza a cambiar y tu relación con Dios cada vez se vuelve más cercana, más linda, más fresca, más pura. Comenzás a ser una persona cada vez más plena y cada vez más feliz. Entonces, sé que cuando vayas recibiendo, o ya tal vez las estás recibiendo hace mucho, pero a medida que vayas recibiendo más enseñanzas de la palabra de Dios, más cosas vas a entender que tenés que hacer ajustes, más cosas son las que vas a tener que cambiar o vas a querer cambiar. Pero a esto hay que añadirle algo. Señor Jesús, ayúdame a hacer lo bueno. Señor Jesús, ayúdame en esta pelea especial. Yo no quiero gritarle a tal persona, yo no quiero enojarme en mi casa, pero cuando me di cuenta ya me equivoqué. Dios, ayúdame a tratar bien a los que me aman. Ayúdame, Señor, a no descarrilarme. Ayúdame a hacer lo bueno. Me impresiona cómo la Biblia dice, vence con el bien el mal. Dios tiene poder para que puedas vencer. Yo quiero esa gracia que solo vos me podés dar. Yo quiero esa fuerza sobrenatural que me ayude a vencer estas cosas que están mal y me ayuden a comenzar a acomodar todas las cosas que sé que deben estar bien. Te animo a suscribirte para que puedas recibir este momento con Dios, mi momento con Dios, este tiempo apartadito para el cielo, que lo puedas recibir cada vez que lo tenemos. Cada día lo vas a recibir y vas a poder compartir esta palabra con Dios.